Buenos días, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar un tema que se llama elementos. En algunas clases anteriores ya habíamos visto qué son las sustancias y cómo se clasifican. Y les había dicho que las sustancias se clasifican en puras y compuestas. Esas sustancias puras hacen referencia a aquellos elementos. Entonces siempre que hablemos de un elemento estaremos hablando de una sustancia pura. ¿Esa sustancia pura qué significa? ¿Qué es aquel átomo o aquella sustancia de una característica específica que no ha sido mezclada con un átomo de una sustancia diferente? Entonces, por ejemplo, hablamos de estos elementos cuando los encontramos organizados dentro de nuestra tabla periódica. Si se encuentra en la tabla periódica es porque es un elemento, es decir, que es una sustancia pura, no ha sido mezclado con ningún otro. Si yo hablo de esta tabla periódica, pues entonces voy a tener que hablar de átomos y ya sabemos que un átomo es una partícula microscópica indivisible. Esos átomos tienen unas características de unión. Ellos se pueden unir para formar bien sea o una sustancia o pueden formar una molécula. Entonces, si yo hablo de esos elementos que se encuentran organizados dentro de la tabla periódica, voy a decir que son aquellos que tienen unas especificaciones. Entonces, por ejemplo, yo hablo de elementos o de sustancias puras cuando menciono el oro. Ese oro que es de manera natural, que se extrae de la naturaleza, es una sustancia pura porque, primero, porque se encuentra en la tabla periódica, segundo, porque proviene de la naturaleza y tercero, porque tiene unas especificaciones dentro del átomo. Es decir, que ese oro va a tener una cantidad de protones, una cantidad de neutrones y una cantidad de electrones específicos. Y eso es lo que me permite ubicarlos dentro de la tabla periódica. Nosotros, todo el tiempo, tenemos contacto con estos elementos o con estas sustancias puras. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una cadenita de plata, eso ya es una sustancia pura, porque está hecha el elemento plata y se encuentra en la tabla periódica. En cambio, yo no puedo hablar, por ejemplo, del agua como sustancia pura, porque el agua es la unión del hidrógeno con el oxígeno. Ya es una sustancia compuesta, es la unión de dos o más elementos. Ellos, entonces, se encuentran en la tabla. Cabe aclarar que no todos son de la naturaleza, porque con el paso de los años los elementos también han tenido que crearse en los laboratorios con diferentes fines. Bien sea fines científicos, o bien sea fines de avance, o bien sea fines de laboratorios, lo que sea. Pero cabe aclarar que no solamente son naturales, sino que también pueden ser artificiales. Lo que me interesa con esto es que esos elementos puros, esas sustancias puras, solamente las encuentro dentro de la tabla periódica, porque la unión de dos o más de ellos ya me va a formar una molécula o compuesto. Ahora bien, el oro es un ejemplo claro, pero tenemos más. Entonces, podemos hablar de la plata, podemos hablar del mercurio, podemos hablar del magnesio, y de todos aquellos elementos que se encuentran dentro de la tabla periódica. Importante tener eso en cuenta. Entonces, por ejemplo, yo no puedo decir que una silla es un elemento, o que una silla es una sustancia pura, porque la madera de la que está hecha esa silla, pues tiene que ver con la unión de varios de esos elementos que se encuentran dentro de la tabla periódica. En sustancias tan simples como, por ejemplo, la sal, la sal tampoco es una sustancia pura, porque es la unión de cloro más sodio, ya es la unión de dos o más elementos. Entonces, ¿cuáles son los elementos ahí? El cloro por aparte y el sodio por aparte. En el caso, por ejemplo, de una silla del colegio, en la base que está hecha de hierro, ahí sí tenemos una sustancia pura, porque es la unión de varios átomos de hierro que van a generar esa especificidad o esa característica. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Si está en la tabla, es un elemento, es una sustancia pura. Si no está en la tabla periódica, es posiblemente porque sea una sustancia compuesta, o porque tenga otras características diferentes, ¿vale? Entonces, para poder elegir a ellos, pues entonces tenemos 136 opciones, y esto se debe también a sus características atómicas, donde se encuentran protones, neutrones y electrones, que les permiten unas determinadas propiedades, y ellos nos permiten clasificarlos de esta forma. Voy a necesitar que inglesen a la plataforma de Classroom, donde les dejo un pequeño trabajo. ¡Chao!